¿Qué quieres es que yo baile, que yo baile hasta una canción? Porque no dejas un rato siquiera, siquiera un rato de tocar Y bailas con esa negra, para que veas a tus cosas Báilalo como lo bailo yo, gásalo como lo gozo yo Cánzate, 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 como me canso yo Ven también mi amigo Vicente, que tú nada más me ves bailar, me ves bailar Ven a bailar, ven a gozar La gente me pedía algo diferente, y aquí te lo trae de la frica Ven a bailar, ven a gozar Baila para allá, baila para acá Oye, Magi, pero no dejes, no dejes de bailar Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar Si te quieres curarte la gota, baila con esa morena, ya verás Ven a bailar, ven a gozar Te tengo salsa, salsa y sabor Y para tu vida mi socio, todo lo mejor Ven a bailar, ven a gozar Solo que no tengas bien, no lo bailarás al derecho y al revés Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar